Yo quisiera expresar mi satisfacción a raíz de lo que ocurrió recientemente en la Cámara de Diputados donde un proyecto de resolución de mi autoría fue por unanimidad aprobado por todos los parlamentarios de las distintas bancadas. Y este proyecto en el fondo dice relación con solicitar a su excelencia la Presidenta de la República una ampliación en la cobertura de la mujer en torno a lo que es el reconocimiento que hace FONASA en los tratamientos para la fertilidad. Hasta el día de hoy solamente FONASA reconoce tratamiento de fertilidad en la mujer entre los 25 y los 37 años. Lo que en el fondo está solicitando esta iniciativa, este proyecto que fue ampliamente aprobado por toda la Cámara de Diputados es solicitar a su excelencia la ampliación de la cobertura de los 37 a los 40 años porque hay que tener presente que incluso en el día de hoy las mujeres en general por el tema laboral, por el tema también de estudios o estudios universitarios, perfeccionamiento universitario, están teniendo quizás hijos quizás más tarde en torno a lo que es la edad que ellas tienen. Por lo tanto, obviamente que en la medida que esto ha ido avanzando, también las políticas públicas que hoy día existen, especialmente en este tipo de tratamiento, tienen que estar al día con lo que es la realidad que Chile está viviendo.